Le va a pegar Buenanotte al balón detenido, el dueño de todas las pelotas para hacia el zurdo. Está Buenanotte para darle, a ver en qué termina. En 11 minutos busca el primero Cristal, estamos 0 a 0 en todas las canchas. En Arequipa, en Matute y aquí en el Gallardo. Va a llegar el balón detenido, la va a poner arriba Diego Buenanotte. Espera Jofre Escobar, espera Merlo también para el golpe de cabeza. Está Gianfranco Chávez y Loyola la va a poner arriba centro de Buenanotte. Gallagher en el área, ¡Bolón! ¡Gol! ¡Escobar! ¡Gol! ¡De Sporting Cristal apareció el patrón! ¡Apareció el patrón del gol! ¡Apareció Jofre Escobar! Para que un golpe de cabeza marcaron primero. Aquí para que explote el Gallardo, para meterle presión a la otra cancha, para que Cristal, Cristal piense en la final. ¡Gol! ¡Apuesta total! ¡Para ganar! ¡Hay que creer! ¡Centro! Y el gol del patrón, Jofre Escobar, Cristal 1, Manucci 0, Escobar de cabeza allá adentro! ¡Bol! El gol que necesitaba Cristal para tranquilizarse, para que obligara a Manucci a salir un poquito. El 9, que juega con la 39. Escobar, que en los últimos partidos se está rindiendo en gran nivel de cabeza, anticipa un buen centro de Guananote. Ya había tenido varias pelotas paradas. Cristal impone el primero, el más difícil de todos. Sí, para destrabar el partido, tenía que destrabar el partido, un Manucci que vino a hacer su partido, lo decíamos nosotros, que no sale a presionarte, que te tapa la línea de pase y que te obliga. Y el balón detenido siempre es importante, termina apareciendo, eso sí, solo en el salto de Escobar. Y el gesto técnico es excelente, porque la ponen en un lugar que más allá que se estira arriba de Neira, imposible de alcanzar. ¡Golazo de cabeza! Canal exclusivo de Movistar TV ¡Golazo de cabeza!